Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. ¡Hola! Hola, hoy es miércoles 25 de mayo de 2022. Primero, vamos a las efemérides científicas e investigadoras. Hoy, 25 de mayo, en el año 1947, nacía Katherine Godi-Wolf. Katherine fue una investigadora que se dedicó a trabajar en el tema del interfaz cerebro-máquina y publicó cerca de 100 artículos científicos, profundizó bastante en este tema y trabajó gran parte de su vida en la empresa que ya conocéis, IBM, en su sede en Nueva York. Tuvo desafortunio de que le fue diagnosticada la enfermedad ELA alrededor de, a principios de los 2000 y entonces empezó a sufrir un deterioro físico bastante grave hasta que en el final de sus días únicamente podía mover dos músculos de la cara, pero aún así, y gracias a otros investigadores y a sus conocimientos, logró diseñar una especie de interfaz con el que se pudo todavía comunicar con el resto del mundo y también mediante el cual comentó su experiencia dentro de ELA y ayudó a hacer este proceso de comunicación un poco más eficiente. Entonces, esa es la efeméride científica del día de hoy. Bueno, hoy, el capítulo de hoy trata sobre las herramientas que nos pueden ayudar a gestionar la información que tenemos, digamos, esparcida entre diferentes fuentes. ¿A qué me refiero con esto? Bien, voy a empezar con un ejemplo clásico. Muchos de vosotros probablemente tengáis un Kindle de Amazon o equivalente, o dicho de otra manera, leáis libros en formato electrónico. Entonces, ya os digo, tenéis el Kindle de Amazon, para Apple tenéis la aplicación de Books y entonces es posible que leáis esos libros en un libro electrónico, de estos que tiene la pantalla de lo que se llama tinta electrónica, en un iPad, en un móvil o lo que sea. Y estos dispositivos o aplicaciones permiten al mismo tiempo que conforme lo vas leyendo, pues que puedes resaltar ciertas frases, ciertas partes que te llaman la atención e incluso añadir ciertos comentarios escritos con tu opinión, etcétera, etcétera. Todo esto está obviamente muy relacionado con todos los episodios anteriores que hemos comentado, la metodología de gestión del conocimiento personal, el PKM, etcétera, etcétera. Pero ya lo que voy a hacer es una cosa un poco más práctica. Bien, vamos a suponer que nosotros nos ha pillado en la calle o en la playa, donde sea con el Kindle, y hemos hecho una serie de anotaciones, porque en su momento no teníamos papel, etcétera, y luego lo que queremos es, más tarde, integrar esas notas en nuestro PKM, que por simplificar y para que se vea el ejemplo, hoy y como en muchos otros episodios, me voy a referir a la implementación con Obsidian. Entonces, ahí tendríamos el esfuerzo adicional de tener que coger esas notas que hayamos tomado en el Kindle, copiar y pegar en nuestro Obsidian, etcétera, etcétera, lo cual podría ser un proceso bastante engorroso. Y también puede suceder que no solo tengamos esas notas en nuestro Kindle, sino también en la aplicación Apple Books o en muchas otras. Entonces, con el objetivo de procurar soluciones a este problema, apareció una aplicación que se llama Readwise, Readwise, si queréis en castellano. Es una aplicación muy interesante, yo la he probado, bueno, la estoy probando ahora mismo, en su versión para iPhone, y lo que te permite es añadir una serie de fuentes de información, como os he comentado antes, puede ser perfectamente Amazon Kindle, puede ser Apple Books, pero también permite otras como Twitter, incluso por lo que he visto la opción del email, aunque esta no la he explorado todavía, también te puede conectar a la plataforma Medium, esta sí que la he explorado y es muy interesante, y lo que hace es que conecta esta aplicación Readwise con todos los subrayados y notas que hayas tomado con todas estas aplicaciones externas y los centraliza en la aplicación Readwise. Entonces es muy interesante porque tú te vas a la aplicación Readwise y ahí puedes ver todas esas notas de las diferentes fuentes de una manera organizada, incluso tiene una especie de sistema de repetición espaciada para que puedas ir testeando si recuerdas a qué se deben o por qué añadiste todos esos subrayados, todas esas notas, etc. Entonces eso está muy bien, pero no queda ahí la cosa. La gente de Readwise han sido yo creo que muy inteligentes y han añadido al mismo tiempo un conector, bueno, mejor dicho, un plugin para Obsidian. Es un plugin oficial, es de los pocos que yo conozco hasta el momento que los ha desarrollado la propia empresa que desarrolla la app. Para otras muchas aplicaciones son los propios usuarios los que desarrollan esos conectores, pero en este caso ha sido la propia empresa. Entonces es muy interesante porque entonces tú tienes tu Obsidian y si haces el setup de manera adecuada, tampoco es muy complicado, conectas tu Readwise con Obsidian, etc. Entonces vas a tener en una carpeta determinada una serie de notas y cada una de esas notas se puede referir a cada uno de esos libros que ya han leído o están leyendo actualmente y está muy interesante. Está muy interesante porque, claro, aquí tienes dos opciones. Uno, la que hemos comentado en episodios anteriores, también referirnos al libro de Sönke Ahrens, donde nosotros introducimos a mano esas notas en el sistema, pero aquí, como hemos dicho, podemos estar en la playa con el Kindle, no tenemos tiempo de hacerlo y entonces esos subrayados, esas notas que tomamos en el Kindle, por poner el Kindle como un ejemplo, se sincronizarían automáticamente con esas notas que tenemos tanto en Readwise y en Obsidian. Y esto está muy interesante porque luego si hacemos una búsqueda, aunque no hayamos procesado esas notas, pero si luego estamos trabajando en Obsidian en un contexto determinado y buscamos información sobre un determinado tema, podría ser que nuestro Obsidian nos llevara a esas notas que automáticamente ya ha añadido el plugin de conexión con Readwise. Entonces, aquí la idea sería añadir de forma sincronizada, de forma automática, todas esas notas que tenemos esparcidas en las diferentes aplicaciones y que tanto Readwise como el plugin de Readwise para Obsidian hacen de puente para poder conectar el sistema. Entonces, yo recomendaría probarlo porque la aplicación tiene, no sé, tiene un periodo de prueba, no recuerdo si son 7 días o 15 días, está muy bien, luego el pequeño problema viene en que si os gusta la aplicación tenéis que pagarla y me parece bien porque hay mucho trabajo detrás y no todo puede ser gratis. Imaginaos que si vosotros lo que habéis desarrollado es la aplicación, ¿no? Y el precio que tiene son, no lo recuerdo bien, pero creo que está por 8 euros al mes o algo así aproximadamente. Entonces, esa es una de las pocas pegas que tiene. Y bueno, si por lo que sea no la queréis comprar, también aprovecho para comentaros otras que existen. Otra serie, hay un mundo de aplicaciones con funciones bastante similares y en cuanto a funciones bastante similares me refiero a aplicaciones que te permiten los subrayados o notas que tomas con otras muy diversas aplicaciones centralizarlos en un sitio y luego sincronizarlos con tu sistema de PKM. Entonces, aquí destacaría únicamente, y ya por no extenderme, que llevamos 8 minutos, destacaría 2. 1. Es una extensión para el navegador Google Chrome y esta extensión se llama Hipótesis. Es Hipótesis, lo voy a deletrear en inglés, H-Y-P-O-T-H-E-S y luego .is y ese de Islandia, imagino. Entonces, esta extensión, hasta donde yo he probado ahora mismo, es gratis, por si el tema del precio os asusta. Y lo que hace muy interesante es una funcionalidad que yo hace tiempo estaba buscando y que hace lo siguiente. Tú estás navegando la web, encuentras una página que te interesa y de ahí hay alguna cosa que quisieras tomar nota, pero no te da tiempo y puedes hacer un subrayado. Entonces, normalmente, lo que yo hacía anteriormente es que me copiaba la URL, la guardaba en mi bandeja de entrada, en mi sistema de captura y luego más tarde lo procesaba. Esto tiene un poco de fricción y un poco de trabajo extra. Y lo que te permite esta extensión es que tú instalas el plugin o la extensión en el lenguaje de Google Chrome y cuando te interesa una página, simplemente no tienes por qué guardar los favoritos ni nada. Debes tener la extensión activada y luego cuando tomas esa nota, la subrayas o sea, cuando tomas ese subrayado de algún texto que te llama la atención en la página web, la subrayas, incluso puedes añadirle un comentario y eso queda, digamos, grabado dentro de la extensión Hipótesis. Y lo interesante es que para Hipótesis también hay un conector, un plugin para Obsidian, por lo tanto, también se te puede sincronizar con tu bóveda de Obsidian, con las consagidas ventajas, como hemos comentado anteriormente. Por tanto, la verdad es que bastante bien. Y luego, por último, bueno, la ventaja de este plugin, de este Hipótesis, es que es gratis. Así que ahí os lo dejo. Os recomiendo mucho probarlo. Y por último, existe otra aplicación similar, pero es para podcasts. Imaginaos que estéis escuchando un podcast, por ejemplo, alguno que se pudiera llamar Investigando la Investigación, por ejemplo, y que entonces, en ese podcast o en otro, hay un fragmento del podcast que os interesa, por ejemplo, del minuto 15 al 16. Entonces, luego ya, si queréis tomar una nota, pues apuntaríais. Me ha interesado lo que han comentado en este podcast, en el intervalo 15 a 16 minutos. Pues muchas veces esto puede ser un poco tedioso, pero la aplicación, hay una aplicación que se llama Snippet, que lo voy a deletrear, sería algo así como SNIPD.com, lo que te permite es subrayar los trozos del episodio de podcast que te interesan, y luego se te quedan guardados en una especie de marcadores. Es muy interesante. Yo la verdad que lo he probado, y no me ha convencido mucho, porque, como para seguir mis podcasts, los podcasts que escucho, utilizo Spotify, el tener que cambiarme a otra aplicación, pues me supone un problema, ¿no? Pero, de todas maneras, os aconsejaría testearlo, y a ver si os puede funcionar a vosotros. Bueno, pues nada más. Termino el episodio de hoy. Os recuerdo que esta semana estamos en el sorteo de un ejemplar del libro Antifrágil, y para poder participar en el sorteo, tenéis que escuchar el episodio del lunes pasado. No me acuerdo ahora mismo el número, no sé si es el 149, y ahí os comento cómo poder participar. Bueno, pues nada. Tenéis toda esta semana para poder hacerlo. Espero que os haya interesado este capítulo, y que tengáis un maravilloso miércoles, y hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación. Y también, sobre todo, gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto es ya el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast, y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar. Pero si acabas de llegar al podcast, y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy, y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abro yo como Horacio Pérez, y soy de formación químico-computacional. Actualmente, estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores, debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo tres líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. Uno, ¿cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? Dos, ¿cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? Tres, ¿cómo gestionar eficientemente de tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y cuatro, ¿cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. Uno, ¿cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etcétera? Dos, ¿cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? Tres, ¿cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y cuatro, ¿cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación. Divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la informática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa de los episodios tienen los detalles para acceder a esta comunidad y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos ciento y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord y de ahí surgen diferentes conversaciones y, por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast como Spotify, Apple Podcast, Evox, etcétera, nos puedes dar ahí cuatro estrellas, cinco estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería que te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa o puedes ir directamente a anchorfm barra horacio guión ps y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio. ¡Gracias!